El concejal del Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Más, ha denunciado la dejadez y abandono de los accesos y gestión del Castillo de San Fernando, una fortaleza que permaneció cerrada casi un año después de finalizar las obras de rehabilitación con los fondos europeos. El concejal de la coalición valencianista critica que la falta de control y vigilancia ha posibilitado los actos vandálicos en el entorno del Castillo de San Fernando, poco después de su reapertura, tras los trabajos de rehabilitación. El gobierno del señor Barcala nos hace en caso y limpia de una vez por todas los alrededores del acceso al Castillo, a la fortaleza de San Fernando. El torreón del Castillo está pintado con grafitis ya más de seis meses, esta escalera está sin reformar, llena de suciedad, también llena de grafitis, los accesos al Castillo también están llenos de grafitis, entras al Castillo, no hay ningún cartel, a día de hoy no sabemos qué horario tiene de apertura y de cierre, no hay ninguna sala de exposición, no hay conserjes, no hay seguridad, no hay iluminación, en definitiva abandono absoluto de una reforma que nos ha costado más de un millón de euros con fondos europeos y los alrededores, como digo, y los accesos totalmente abandonados, cada noche hay vandalismo. Rafa Mas considera que es inadmisible que tras casi un año cerrado el Castillo de San Fernando, tras las obras de rehabilitación, ahora se abre sin ningún tipo de control, sin horario conocido por los alicantinos ni turistas y sin ningún tipo de señalización previa. También critica el acceso, complicado tras una cuesta pronunciada para personas mayores y personas con movilidad reducida. Reprocha que el centro de recepción de visitantes esté cerrado y que la zona permanezca sin iluminación. Rafa Mas critica la gestión cultural y patrimonial por parte de Ciudadanos, desde que el alcalde Luis Barcala concedió la competencia de los Castillos a la Concejalía de Turismo. Pedimos al gobierno del señor Barcala a que actúe de una forma contundente, esto es patrimonio de la ciudad, de los alicantinos y de las alicantinas, y merece todo el cuidado, todo el respeto y toda la conservación. Les queda un año y medio de gobierno, por favor, trabajen por la ciudad de Alicante. El concejal de Compromís critica el estado de los accesos al Castillo de San Fernando, con pintadas sin limpiar desde hace meses y con restos de botellones y de basura.